¡Qué bien, qué bien! ¡Ay, gracias! Oye, este... Vengan por acá, muchachos. Oye, Benito, pisaste... Pisaste el carrito de golf ahí bien duro. Lo piso, lo piso. ¿Miren? La mágica vallera. Pensé que había prisa. No, no, ahí no hay prisa. Miguel, ven acá. Dímelo. Este, Benito, también. Vamos a compartir un rato acá. Hace unos minutos me enteré. Yo creo que tú también recibiste una llamada. Esta tarde. Esta tarde te llamaron. La Comisión de Las Vegas. La Comisión de Las Vegas. ¿Qué fue lo que pasó? La Comisión de Las Vegas me eligió. ¿Lo eligieron? Para el Salón de la Fama del Bosqueo. Para el Salón de la Fama del Bosqueo. Fue hoy. 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 Hoy, Miguel. Mano, no te preocupes, buscamos la otra. ¿Cómo, cómo, cómo... Benito, voy a hacer tus preguntas también, porque voy a que este es tu programa. Ah, claro, claro. Este, ¿cómo, cómo te sientes, mano, con esa noticia? Muy bien. Y agradecido con los organizadores del sistema que eligió esto. Y, pues, se ve que el trabajo realizado por veintitantos años, pues, ha rendido frutos. O sea, eso es más o menos como decirle en el Salón de la Fama del béisbol, ¿verdad? Es lo mismo. Es inmortal. Cada deporte tiene su salón de la Fama. Ok. O sea, que ahí entra nuestro puertorriqueño, Miguel Cotto. Este es el de la Ciudad de Las Vegas. De la Ciudad de Las Vegas. La verdad es que te felicitamos. Gracias. Gracias. Y sabemos... Un orgullo de... ¿Verdad? De los grandes. Yo no lo sabía, yo no lo sabía. Me acabo de enterar igual de aquí. Yo estoy igual de emocionado ahora. Yo me enteré ahorita, antes de empezar, que fue que me enteré a través de la prensa, chequeando lo que estaba pasando. Y dije, qué bueno, hermano, que tengo a estos dos puertorriqueños aquí hoy. Y estamos recibiendo tantas y tantas buenas noticias con nuestro público, con todos ustedes. Y cuando... Benito se está cambiando en el camerino pequeño que le llaman el Quick Change. ¿Verdad? Un cambio rápido aquí detrás de Tarima, con este servidor. Y le estaba comentando que a Puerto Rico le hace falta tanto reír, hermano. Y pasarla también. Y hoy estamos disfrutando los tres como puertorriqueños aquí, hermano. La verdad es que ha sido una noche muy especial que nunca voy a olvidar. Y le estoy bien agradecido a los dos. Gracias a ti. Por sacarle su tiempo. Hay un torneo de golf. Porque tú tienes tu fundación. Tenemos la fundación Al Ángel de Miguel Cotto. Ángel de Miguel Cotto. Trabaja con la obesidad infantil. Creada por mi padre. Y tenemos el segundo round, el segundo torneo, la segunda edición. Este próximo 20 de marzo. El 20 de marzo. Es un campo muy fácil, el conquistador. Bien fácil. Mi hijo que juega a golf. Sabe que está aquí. Es un campo bien fácil, ¿verdad? Facilísimo. A ver quién llega hasta el final ahí. ¿Tú no juegas a golf? No, yo no. Pero lo voy a intentar. Lo vamos a intentar. Entonces, mientras vamos hablando. ¿Ya están llenos los equipos o todavía hay oportunidad para participar? Creo que se llenaron las suscripciones de 144 jugadores. ¿Pero la gente puede hacer su aportación para la fundación? Claro que sí. ¿A dónde? 787-975-0025. Ese es Brian. Brian, con Brian. Y podemos ponerle el número en pantalla. Así que rápido vamos a pedir. Por favor, por favor. Sí. Esto es evolución. ¿Qué pasa? Oye, se me está quedando con el guiso aquí, ¿oíste? Fundacionalangel.com Fundacionalangel.com Bueno, ¿quién se atreve primero? Miguel, tú juegas. ¿Te molestan los guantes aquí? Sí, aguantan. Bueno, y lo que la gente no sabe. Lo que la gente no sabe, este Benito, es que Miguel empezó a boxear porque era gordito. Y lo hizo para rebajar. Y miren cómo le fue. Pesaba 115. ¿Cuánto pesaba? 165 libras. Tenía 11 años. 11 años, 165 libras. Y como pueden ver, juega a los zurdos. Y hoy soy zurdo. Eres zurdo. Ok. ¿Es a los zurdos? Para lo único que no fui zurdo fue para pelear. ¿Peleando o no peleaba a los zurdos? Nunca me salió. Nunca le salió. Pues que bien te fue. Vamos a ver. Ok. Rebáblame a esto y se va. Ok. Le toca a Benito. Yo no voy a poder levantar esa bola, ¿sí? Sí, claro que sí. Dale, dale, dale. Tú puedes, tú puedes. Hombre. Ahora viene de chivo y rato. Pero el golf es un rato en el piso, en la pared, ¿verdad? Sí, pero cambiaron los muñecos. Ahora es la pared. No, te digo, en producción no tienen para hacer un rato en el piso. Vamos a encima. Bueno, es que ahora usted... Ay, Dios mío, las luces. Ok. Ok. Por poco, por poco. Ok, déjame ver si yo me acuerdo, como me enseñó mi hijo. Este, primero, ¿verdad? Una practiquita boba. Ok. Por poco, me... Mira, mano. Por poco me lleve la cabeza a mí allá. En el rato va allá. No, la espinilla, bro, la espinilla. Adelante, adelante. Ok. Ok. No, está imposible, ¿eh? Está difícil. Vamos a hacer una cosa. Vamos a alejar la... Vamos a dejar la alfombra aquí. No la pude mover. Por poco me arranco a la pierna. Venito, te voy a dar la última oportunidad a ti antes de pasar. No, yo creo que... Ahí va. Voy a ti, voy a ti. Concéntrate. Mira, mira eso. Ahí va. Va bien. 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades, Miguel Cotto! Venimos con más de Raymond y sus amigos. Con ustedes el animador de este programa. ¡Benito, alias Bad Bunny! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Verdad que este público... ¿Verdad que no se lo esperaban? Ni ustedes en sus hogares. ¡Benito, cómo fue tu niñez? ¿Mi niñez? Mano, yo diría que bien bonita, de verdad. En casa siempre fuimos bien unidos, la familia. Siempre viví con mis padres, mi mamá, mi papi, mis dos hermanos. Somos tres en casa. Y tengo lo que tengo son recuerdos bien lindos de mi niñez, de la escuela, de las reuniones familiares, mucha fiesta familiar, mucha unión, de verdad. Mucha alegría, mi papá, siempre con nosotros, haciendo chistes, mami. Sé que te gustan las comunicaciones y hasta pensaste empezar, no sé si llegaste a estudiar. Empecé, empecé a estudiar, estudié dos años por ahí medio de comunicaciones. O sea que más o menos, pues conoces lo que está pasando aquí. Y obviamente por los shows y como te han movido. Claro, claro, claro. Pero, ¿qué hubiera pasado si no hubiera llegado a la música? ¿Qué iba a pasar contigo? ¿Tú tenías algo en mente? ¿Tenías una inquietud? Mira, de verdad, no te supiera, no te sé decir. ¿Como que era la música o nada? Era la música o cualquier otra cosa. Algo para sobrevivir, como dice uno. Sí, había cosas que me gustaban, por ejemplo, las comunicaciones. Pero en mi caso yo lo estaba viendo como que tan difícil. Yo, diablo, a mí me interesaba más la radio. Ya yo estaba analizando, estudiar artes culinarias. ¿De verdad? ¿Cocinar? Sí, para cocinar, un todo restaurante o algo así. ¿De algo tenías que vivir? Claro, claro. ¿Tú sabes que a cada rato yo veo los videos de ustedes y cuando están libres veo a Pina, que si hay Yankee, que si Ozuna. Y todos ellos siempre andan que si en bote, que si en el carro tal, con este techo tal. O sea, tú, ¿qué hobby tienes? No subo mucho, no subo mucho, ¿verdad? Video de Instagram. Bueno. Pero hobby, algo. ¿Tú no eres de bote y de agua? Real, no. Yo soy de estar tranquilo, me metí en un cuarto. Yo realmente estoy haciendo el ritmo, escribiendo como desde los 14, 13 años. Ok. Practicando todos los días. Y ese era mi hobby. Mi hobby era hacer música todos los días en mi cuarto. Nunca fui como que de, mira, yo hago música, yo canto reggaetón. ¿Era como ahí? Era ahí. Ese era mi mundo. Mi mundo era hacer todos los días, haciendo el ritmo, haciendo el ritmo, escribiendo, improvisando, practicando en mi mundo, mejorando yo mismo. Hasta el día que me sintiera como que preparado. Ocho años, diez años después, yo dije, ahora es que yo siento que yo puedo cantar o enseñar una canción a alguien. Y ahí fue que comencé a subir canciones al internet. Pero antes de eso, como que mi hobby no... Yo soy un chamaco tranquilo. La semana pasada nosotros recibimos la llamada de que tú querías venir al programa y eso me llenó de emoción y me hizo sentir importante en nuestro grupo de trabajo y compañeros comediantes que trabajamos aquí y artistas. ¿Por qué decidiste venir a...? Más allá, real, ahora mismo siento que estoy en el momento más feliz de mi carrera. Siéndote sincero, apenas llevo cuatro años en esto. Pero ahora mismo siento que estoy en el momento más feliz de mi carrera. He tenido la bendición de estar en muchos lugares, de lugares que jamás imaginé. Ahora mismo estuve haciendo medios en Estados Unidos. Tuviste con Jimmy Fallon. Jimmy Fallon allá con fulano de tal, no sé cómo se llama. Pero... Y me analicé que nunca he estado en un programa en Puerto Rico como que de mi país. Yo crecí viendo la televisión puertorriqueña, crecí viéndola a usted. Yo quiero ir para allá y disfrutar con la gente, tener contacto con la gente de Puerto Rico. En verdad, para mí es un honor estar aquí. Lo he pasado brutal. Gracias, gracias. De verdad que para mí, chacho, es un honor de verdad bien grande que hayas escogido nuestro programa, nuestra producción, al compartir con todos los compañeros. Tenemos un... Sí, en Vitea. Sí, vamos a ver esto. Antes tú me pichabas, tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Antes tú no querías. Ahora yo perreo sola. Perreo sola. Mira, claro, tuviste que tomar una Jalif después de eso. Bueno, exacto. Mira, ahí me dio un dolor. Todo ese día con un dolor de espalda. Y eso fue ni ni 20 segundos. ¿Concierto? Estamos, estamos en concierto en Puerto Rico. ¿Vas a salir a mí eso? Supuestamente. Yo ni me he enterado bien de lo que va a pasar allí. ¿Sí? No, no, es real. Estamos bien contentos. Vamos a hacer algo histórico allí. Yo no lo estoy llamando ni concierto. Allí va a ser otra cosa. Va a ser un evento épico. Estamos contentos. El disco ya lo que me da gana. Haciendo historia ahora mismo en la calle. Todos los premios, todos los billboards, que si la cuestión, que si. Estamos, estamos gozando. Cada número entre los primeros dos del mundo, si no el primero. Y sé que hoy tú cumples año. Haciendo historia ahora mismo en el mar. ¡Suscríbete! 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 aquí miguel coto le está regalando los guantes firmado por por el campeón y bueno bueno tratamos de hacer lo mejor que pudimos muchas felicidades 26 añitos nada más 26 añitos cuando nosotros teníamos así que tenemos bizcochos aquí están tus amigos bien el aplauso de piel aplauso de piel